Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Y nos vamos a iniciar esta última sesión con oración. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por tu protección. Gracias por permitirnos llegar a la última clase de este curso. Y te pedimos que una vez más nos abras el entendimiento para que podamos aprender de ti, aprender de tu palabra, conocerte mejor y glorificarte con nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado nuestro repaso rápido de los diferentes temas de la teología sistemática. ¿Qué son? ¿Qué? Prolegómena, luego qué? Teología, luego antropología, cristología, eclesiología, neumatología y las últimas cosas. Soteriología, como cabe dentro de, como cristología y neumatología, las últimas cosas es católoga. Muy bien, excelente. Lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a ver tres, no son temas, tres, ¿cómo decirlo? Tres categorías o tres maneras de como resumir la fe. Y estas tres son, pues déjenme decirles y luego entenderán lo que quiero decir. Vamos a hablar de cinco énfasis de la reforma protestante. Vamos a hablar de los cinco puntos del calvinismo. Y luego vamos a hablar de la teología del pacto. Y son diferentes categorías, pero tienen en común que son énfasis de las iglesias reformadas, protestantes y reformadas. Y son maneras de como resumir la fe, diferentes maneras de resumir la fe. Y la primera manera tiene que ver con lo que se llaman las cinco solas muchas veces, las cinco solas. Y estas solas son declaraciones de cinco cosas que son únicas en la fe cristiana. Pero no vamos a encontrar estas cinco solas en catecismos o en confesiones de fe, precisamente. Pero de alguna forma surgieron de la reforma protestante como un resumen que ayuda a distinguir lo que los reformadores estaban descubriendo en la Biblia de lo que la iglesia católica romana estaba enseñando y practicando. Pero antes de hablar de estas cinco solas, que son cinco diferencias, debemos regresar y hablar un poco históricamente de la reforma protestante. Había diferentes causas de la reforma protestante, pero empezó de alguna forma como resultado de lo que se llama el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento intelectual en el siglo XVI y antes. Pero un aspecto importante de ese movimiento intelectual fue un nuevo aprecio por los textos en los idiomas originales. Estaban descubriendo manuscritos de diferentes libros antiguos, incluyendo la Biblia. Y hubo un renacimiento de interés en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y los eruditos estaban tratando de estudiar estos idiomas y tenían acceso por primera vez en mucho tiempo a estos manuscritos. Y por eso estaban leyendo, estudiando hebreo y griego. Durante como un milenio, la iglesia había estado usando la Vulgata. La Vulgata fue la traducción de Jerónimo ahí por el año 400 después de Cristo. Entonces, desde 400 hasta los 1400, estaban usando la iglesia occidental, estaban usando la Vulgata. Y es la traducción de la Biblia en latín. Y cuando algunos eruditos, sacerdotes, profesores y otros empezaron a estudiar la Biblia en sus idiomas originales, encontraron discrepancias graves entre las enseñanzas bíblicas y las prácticas de la iglesia católica romana. Empezaron, por lo tanto, a promover una reforma, una reforma bíblica. Sin embargo, la jerarquía romana interpretó el movimiento reformador como una rebelión contra la iglesia y, eventualmente, forzó a que los reformadores y sus seguidores salieran de la iglesia romana. Por eso fue un sisma. En lugar de una reforma desde adentro, es lo que ellos querían. No querían formar otras iglesias, pero fueron forzados a salir. Y por un incidente en el cual algunos príncipes que apoyaban la reforma registraron una protesta contra una decisión política, algunos empezaron a llamarlos protestantes, por la protesta. Y la reforma llegó a ser llamada la reforma protestante. Ahora, en su uso en Latinoamérica, la palabra protestante es prácticamente un sinónimo con la palabra evangélico. Prácticamente. La palabra evangélico enfatiza el evangelio, que significa la buena noticia, la buena proclamación. Y el evangelio se refiere a la buena noticia acerca de Jesucristo. Esto es obvio. Pero además de diferencias superficiales entre católicos romanos y los protestantes o los evangélicos, tienen diferencias acerca de la naturaleza del evangelio. Y antes de hablar de estas diferencias, debemos enfatizar lo que tenemos en común. Porque tanto ellos como nosotros podemos afirmar credos como el credo diseno, el credo apostólico. Tenemos en común, obviamente, pues, Dios creador, Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos en común el nacimiento de Cristo como Dios y hombre, por la Virgen María y el Espíritu Santo. O sea, todo lo que tenemos de la antigua iglesia, tenemos en común. Pero cuando la gente, como yo pasaba mucho tiempo en Latinoamérica, la gente me preguntaba, ¿qué hay diferencia? ¿Qué hay de diferencia entre tú y yo en cuanto a lo que creemos? Yo siempre afirmaba lo mucho que tenemos en común y luego hablaba de, básicamente, de las cinco solas. Y sobre todo, algunas de estas solas. La primera y, pues, las primeras cuatro sobre todo y la quinta es como consecuencia. Bien. Aquí están en el pintarrón en latín, pero casi, casi es lo mismo que en castellano, ¿no? Sola escritura, pues, ah, perdón, puse en, está en castellano, porque en latín es sola scriptura, sola scriptura, pues, sola escritura, sola gracia, sola gracia, sola fide, sola fe, solus Christus, solo Cristo, y soli deogloria, solo a Dios la gloria. Ahora, uno podría preguntar, a ver, ¿cómo pueden tener cinco solas? Si es una cosa sola, ¿cuántas solas debe haber? Pues, una sola, ¿no? Pero, cuando hablamos de cinco solas, estamos hablando de cinco diferentes preguntas, cinco diferentes categorías que tienen que ver con el Evangelio y encontramos en estas cinco diferentes áreas una sola cosa. Y aquí está el contraste. Sola escritura. En la iglesia católica romana, solamente los sacerdotes debían leer e interpretar la Biblia. Es una postura que cambió, en parte, en el concilio ecuménico Vaticano II, concilio, aunque no debo llamarlo ecuménico, porque ecuménico significa toda la iglesia, y esto es solamente la iglesia occidental, la romana, el concilio Vaticano II, en 1962. En 1962, dice en Vaticano II, que los laicos, o sea, los miembros, los feligreses, deben leer la Biblia por sí. Entonces, es un cambio, aunque todavía afirman que deben leerla de acuerdo con lo que enseñan los sacerdotes y la jerarquía de la iglesia, además de restringir durante muchos siglos la lectura de la Biblia a los clérigos, además, muchas tradiciones eclesiásticas prácticamente habían reemplazado la Biblia como la norma de la fe cristiana, o sea, en la práctica, no necesariamente oficialmente, pero en la religión popular. Los reformadores afirmaron que la Biblia es la palabra de Dios, y por lo tanto, la única norma infalible de la fe cristiana. Puede haber otras normas, tenemos los credos, tenemos tradiciones, son normas de alguna forma, pero la única norma infalible es la Biblia. Además, querían que todos los cristianos leyeran la Biblia e insistían en que la Biblia es suficientemente clara para que los laicos puedan entenderla. En prolegómena vimos algunos de estos puntos. La claridad o la perspicacia de la Biblia es lo que estamos llamando o mencionando aquí. Y lo que pasó en la Reforma fue una explosión de traducciones de la Biblia en idiomas comunes, en inglés, en alemán, en francés, en español. Entonces, donde iba la Reforma, iba la traducción de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el énfasis de esta sola, sola escritura? No está diciendo que es la única fuente, o más bien, la única norma, porque puede haber otras normas, pero es la única infalible. La Biblia es la palabra de Dios y la única norma infalible. Y en la Iglesia Romana tienen también, pues, un Papa infalible que puede hacer declaraciones infalibles. Entonces, hay dos diferentes fuentes infalibles en la Romana. Bien. Entonces, aquí cuando estoy hablando con alguien y me dice, pues, tú eres pastor, evangélico, protestante, reformado, lo que sea, o sea, ¿cuál es la diferencia? Muchas veces digo, lo mucho en común, y luego digo, pero hay una diferencia importante en cuanto a autoridad. Y es la pregunta aquí, ¿quién manda? ¿Quién dice? ¿Cuál es la máxima autoridad en la Iglesia? Y, pues, una postura protestante dice, la máxima autoridad es Cristo, y Cristo habla por medio de la Biblia, que es su palabra. Y la respuesta de la Iglesia Romana es que, pues, dirían también que Cristo, pero tienen el Papa, es máxima autoridad terrenal, y su interpretación, y su interpretación, y la interpretación de toda la jerarquía es la autoridad. Entonces, este, y esta es la diferencia, la fuente de autoridad, sola escritura o escritura más tradición eclesiástica. Ese es el primer punto. El segundo es sola gratia, sola gracia. En la Iglesia Romana medieval, existía un sistema de mérito humano que animaba que la gente ganara su salvación por medio de sus propios méritos. En oposición a este sistema de mérito humano, los reformadores predicaron la gracia, favor de Dios, el favor de Dios hacia los pecadores. Encontraron en la Biblia que nada podemos contribuir a nuestra propia salvación porque es completamente un regalo de Dios, es por gracia. Ahora, oficialmente, oficialmente la Iglesia Romana dice que somos salvos por gracia. Entonces, oficialmente dice lo mismo, que somos salvos por gracia, la gracia de Dios. Sin embargo, el sistema de méritos sigue confundiendo el asunto. Entonces, aquí, para ser justos con ellos, podemos decir que ellos creen en salvación por gracia y nosotros también. Sin embargo, hay en el sistema que han desarrollado de penitencia y de satisfacción y de confesión y de sus varios sacramentos, pues se ha infiltrado esta idea de ir acumulando un tipo de mérito ante Dios. Pero oficialmente es por gracia, pero aquí está el contraste. ¿Sola gracia o gracia más mérito? Luego, sola fide, sola fe. En el sistema romano, uno podía obtener la salvación por medio de la fe en Cristo más buenas obras. Y estudiando especialmente las cartas de San Pablo, los reformadores descubrieron que la fe es el único instrumento de la salvación. Y que las obras siguen como evidencia de la realidad de la fe. Entonces, una caricatura de la postura reformada es, ah, ustedes no creen en buenas obras. Claro que creemos en buenas obras, pero ¿como qué? Como fruto de la fe, no como instrumento de la salvación o de la justificación. Así que la salvación es únicamente por medio de la fe en Cristo y las obras frutos de la fe verdadera. Entonces, escritura o escritura más tradición, gracia o gracia más mérito, fe o fe más obras. Y luego, solo Cristo. Además, durante los primeros tres siglos después de Cristo, la iglesia tenía mucha persecución y por lo tanto hubo mártires y otras personas de fe extraordinaria. Después de que el cristianismo dejó de ser una religión perseguida y llegó a ser la religión oficial del imperio romano, se convirtió en religión oficial y una religión oficial casi nunca es una religión robusta, porque es apoyada por el gobierno. Y la calidad de la fe sufrió decaimiento en general. Entonces, empezaron algunos a recordar la edad de oro de las persecuciones y los héroes y las heroines de la fe cristiana. Entonces, empezaron a como añorar a ese tipo de fe y ese tipo de valor y exaltar a esos héroes de la fe. Y gradualmente, estos héroes de la fe eran considerados como una clase aparte llamada los santos. Y la creencia se desarrolló de que uno podría recurrir a ellos para obtener gracia. Y ellos tenían un tesoro de mérito porque ellos habían hecho, supuestamente, obras de más. Entonces, ellos podrían prestarte o regalarte sus obras extras. Si tus obras no eran suficientes, podrías recurrir a estos santos y ellos podrían dar a ti mérito suficiente para ayudarte con tu salvación. Y por lo tanto, la gente empezó a buscar, a orar a estos santos, a venerarlos y sobre todo a la Virgen María. Y ellos eran considerados intermediarios entre Dios y nosotros. O entre Dios y Cristo y luego los santos y la Virgen y nosotros. Entonces, varios pasos para llegar a Dios y a Cristo. Los reformadores recuperaron el sentido bíblico de la palabra santos. ¿Quiénes son los santos? Pues todos los santificados en Cristo. Todos los creyentes. Y además encontraron que en la Biblia, ¿cuántos mediadores hay? Pues uno solo, entre Dios y los hombres. Un solo. Entonces, aquí, Cristo o Cristo más santos y la Virgen. Y la última sola, sólida o gloria, realmente es resultado. Resultado de todas las demás. Si solamente la Biblia es la fuente infalible y si solamente es el favor inmerecido de Dios, si solamente es la fe en Jesucristo, ¿quién recibe toda la gloria en la salvación de un pecador? No, es Dios. Pero si hay tradición eclesiástica o anuncios del Papa, si hay mérito acumulado o por los santos o por nosotros mismos, entonces, ¿quién recibe la gloria? Pues Dios recibe parte de la gloria y nosotros recibimos parte de la gloria. O quizás, si no nosotros, pues los santos o la Virgen reciben la gloria. Entonces, la gloria está, el crédito está como distribuido a varias personas y no solamente a Dios. Además, además, los reformadores querían enfatizar que toda la vida cristiana, y aquí entran las buenas obras, toda la vida cristiana es para la gloria de Dios. Y lo que hicieron, que fue una revolución realmente, fue liberar a los laicos a ser santos. Es decir, el que barre la calle, si es cristiano, barre la calle para la gloria de Dios. El que lava trastes, lava trastes para la gloria de Dios. El que es médico, es médico para la gloria de Dios. El que es constructor, es constructor para la gloria de Dios. Ella que es ama de casa, es ama de casa para la gloria de Dios. Porque antes, para glorificar a Dios con tu vida, pues tenías que ser sacerdote, monque, monja. Entonces, tenías que ser eclesiástico. Pero si toda la vida cristiana es un llamamiento de Dios, es para su gloria, todos podemos glorificar a Dios. Entonces, es el resultado del evangelio. Dios recibe la gloria y es la meta de la vida cristiana. Solo la gloria de Dios. Entonces, podemos decir, como resumen, autoridad, escritura divina o escritura divina más tradición eclesiástica. Fuente de la salvación, gracia divina o gracia divina más mérito humano. Medio de la salvación, fe en Cristo o fe en Cristo más obras humanas. Y medidor de la salvación, Cristo o Cristo más la Virgen y los santos. Entonces, por un lado, es una opción única. Hay un solo elemento. Y por el otro lado, hay más de un elemento. Por eso son solas. Hay un solo elemento en cada una de estas categorías. Autoridad, fuente de salvación, medio de salvación y medidor, mediador de la salvación. Probablemente han escuchado de estos, anteriormente, estas cinco solas. Pero aquí es una manera de resumir lo que queremos decir cuando estamos hablando del evangelio. Y además, todavía es una manera útil de interactuar con personas de trasfondo católico. Porque muchas veces nos preguntan, pues, este, ¿cuál es la diferencia? Y qué creen ustedes? Y cómo es diferente. Y muchas veces lo que yo hacía es que enfatizaba solo escritura, la cuestión de autoridad. Y enfatizaba, pues, este, pues, estas tres van juntos. Salvos por gracia, por medio de la fe, en Cristo. Entonces, como enfatizaba estos cuatro puntos, muchas veces resumiendo en dos. Fe, por gracia, somos salvos por la fe, en Cristo. Y muchas veces yo citaba Efesios 2, 8, 9 y 10, que enfatizan que, gracia, fe y Cristo y buenas obras como resultado para la gloria de Dios. Entonces, es una forma todavía útil de compartir el evangelio bíblico, sobre todo, con personas que tienen un trasfondo católico romano. Bien. ¿Alguna duda, un comentario sobre las cinco solas? Ok. Bien. Vamos a hablar también de otros cinco. Y vamos a hablar de los cinco puntos de calvinismo. Y aquí vamos a entrar en más de teología histórica. Y aquí vamos a hablar no solo de, como las cinco solas, son cinco afirmaciones, pero no oficiales. Son como resúmenes de énfasis de la reforma. Pero cuando llegamos a los cinco puntos de calvinismo, nosotros estamos hablando de un documento en particular, que son los cánones de Dort. Cánones de Dort, D-O-R-T. Y aquí vamos a hablar un poco de la historia del sínodo de Dort, para ver cómo históricamente se desarrollaron estos cinco puntos, que llegaron más adelante a llamarse los cinco puntos del calvinismo. Ok. Entonces, un poco de historia. Estamos hablando de, ahora, del segundo siglo de la reforma protestante. Entonces, estamos hablando del siglo XVII, o sea, los 1600. Entonces, la reforma protestante, Lutero, Zwinglio, ellos estuvieron en Lefebvre, Francia, en los 1510. O sea, los 1510, o sea, los 1510 a 20, estaban muy activos en los diferentes países. Y ahora estamos hablando de un siglo después. Entonces, la reforma no es nueva. La reforma está arraigada en Europa. Y han tenido que luchar con cómo definir su fe, cómo declarar su fe. Y han producido varios catecismos y han producido varias confesiones. Hemos estado viendo el catecismo menor y la confesión de fe de Westminster, producto de los 1640, más de un siglo después de Lutero. Bien, hasta entonces, las problemáticas habían sido cómo expresar la fe bíblica a la luz de las distorsiones que habían entrado en la iglesia romana. Y también habían luchado para unificar los movimientos reformados con el movimiento luterano. Luterano, que eran movimientos muy, muy similares, pero paralelos. Los luteranos, sobre todo en los países germánicos, Alemania y, pues, al norte de ahí. Y los reformados en el resto de Europa occidental, básicamente. Y querían unificar, y hubo intentos de unificar, y no lograron, desgraciadamente, unificar estos dos movimientos. Pero la problemática era cómo expresar nuestra fe con los católicos romanos y cómo expresar nuestra fe para que podamos unificar nuestros esfuerzos. Ahora tenemos algo nuevo con la cuestión del sínodo de Dort. Ahora tenemos algo interno, que fue un problema interno dentro de las iglesias reformadas. Y la reforma, lo que pasó es que la reforma en Holanda ya estaba establecida muy firmemente, firmemente. Y los oponentes de fuera, vencidos. O sea, estaba muy fuerte la fe reformada en Holanda. Era tiempo para que los reformados empezaran a discutir entre sí. Ya habían como en Holanda habían ganado, podemos decir. Ya era la iglesia fuerte. Ahora empezaron a discutir entre sí. Y es lo que tenemos aquí. Y hubo una protesta desde adentro de la iglesia reformada en Holanda. Entonces, podemos entenderla. ¿Está clara lo que es la situación histórica? Ya está establecida. Ya hay una nueva protesta, pero ahora es desde adentro. Y esta protesta se llama la protesta arminiana. Arminiana. Bueno, como podemos notar, casi todos los reformadores creyeron en la predestinación. En la predestinación. Hubo una excepción, fue Felipe Melanchthon, que fue el brazo derecho de Lutero. Él suavizó algunas de sus ideas anteriores, admitiendo sinergia. Hablamos de monergismo y sinergismo. Él admitió algo de sinergia en lugar de monergia divina en la salvación. Es decir, Melanchthon estaba más cerca a lo que vamos a encontrar, que son los arminianos. Y llevó a la iglesia luterana en esa dirección. Entonces, estamos hablando de los luteranos. Pero ahora, regresando con los reformados en Holanda, hubo un teólogo, un pastor, Jacobo Arminius. Arminius. Él vivió 1560 a 1609. Y él fue educado en la doctrina calvinista de predestinación de la elección soberana de Dios, de salvación por su gracia, de salvación por su elección. Y llegamos a recibir y reconocer esa elección por medio de la fe en Jesucristo. Estudió bajo Teodoro Besa, B, grande, B-E-Z-A, Besa, el sucesor de Calvino en Ginebra. Entonces, él tenía, podemos decir, la mejor educación reformada posible. Estudió en Ginebra bajo el sucesor de Calvino. Y él fue ministro en Amsterdam y luego profesor de teología en Leiden como sucesor de Francis Junius. No necesitan todos estos nombres, pero uno de los redactores de la confesión belga. Entonces, la confesión belga fue una confesión reformada en los países bajos. Entonces, él, con una educación impecable reformada, podemos decir. El artículo 16 de la confesión belga enseña la predestinación claramente. Bien, el magistrado de Amsterdam le pidió a Arminius que refutara los argumentos de otro teólogo llamado Konunghirt, quien atacó la doctrina de la predestinación. Entonces, Arminius, muy reformado, muy creyente en la predestinación. Konunghirt empieza a atacar la predestinación. Entonces, contratan a Arminius a refutar a Konunghirt. Y empieza a tratar de refutar a Konunghirt. Y en lugar de refutarlo, es persuadido por Konunghirt. Entonces, su campeón de los reformados, luego es persuadido por este que estaba cuestionando la predestinación. Bien, entonces, promovió la idea o las ideas de la gracia universal y el libre albedrío con cierta capacidad de escoger a Dios. Negó la idea de la reprobación, que es el lado negativo de la predestinación. Si Dios ha predestinado a algunos a la salvación, él no escogió otros y estos quedan reprobados. Entonces, él negó la reprobación y suavizó la doctrina agustina del pecado original. Promovió una revisión de la confesión belga y también de otro catecismo que se llama el catecismo de Heidelberg, Heidelberg en Alemania. Y él pidió al gobierno que convocara un sínodo para debatir los asuntos. Entonces, ya está promoviendo una reforma dentro de la iglesia reformada, pero ya no está de acuerdo con algunas doctrinas clave de la iglesia reformada. Y él ya, en lugar de ser el campeón enviado por el gobierno para defender la fe reformada, ya está pidiendo al gobierno que convoque un sínodo para hablar de estos asuntos. Y convocaron un sínodo. Pero él murió antes de que se reuniera. Entonces, Jacobo Arminios no estaba presente en este sínodo. 46 ministros firmaron la protesta arminiana en 1610, la cual consistió de cinco artículos. Entonces, ellos pusieron la pauta de cinco. Y luego vamos a ver que el sínodo respondió a sus cinco puntos. Bien, los calvinistas, que eran la mayoría en Holanda, respondieron con su contraprotesta. Y en 1611 se llevó a cabo una reunión entre los dos partidos. Pero no llegaron a ningún acuerdo. Tampoco pudieron llegar a un acuerdo en 1613 o en 1614. Intentaron. Entonces, los estados generales, que fue el Congreso, convocó un sínodo nacional en noviembre de 1619, que duró hasta mayo de 1619. Entonces, estamos hablando de casi exactamente hace 400 años, porque estamos en casi mayo de 2019. Entonces, hace 400 años exactamente el sínodo estaba reuniéndose. Consistió de 84 miembros y 18 comisionados que no eran pastores, eran seculares. De los 84, 58 eran holandeses y los demás eran extranjeros representando Inglaterra, Escocia, el palatinado de Alemania y algunos cantones, o sea, como condados de Suiza. Entonces, este, era hasta cierto punto un sínodo internacional representando los países reformados más fuertes. El rey de Francia prohibió a que los representantes franceses asistieran, o si no, habría tenido representación ahí también. Entonces, hubo 154 sesiones formales, además de muchas conferencias. Entonces, no fue cualquier cosa. Solo tres delegados eran arvinianos, pero tuvieron que ceder sus lugares a tres calvinistas. Entonces, de alguna forma el resultado ya fue, si podemos decirlo, predestinado, porque los representantes eran al principio mayormente calvinistas y al final totalmente calvinistas. Así que, el resultado del sínodo estaba asegurado antes de empezar. Hizo comparecer a 13 arvinianos, no como participantes, sino como defensores. Entonces, lo que empezó como una convocación para discutir, ya se convirtió más en un tenor de juicio hacia los arvinianos. El sínodo rechazó los cinco artículos del arvinianismo y adoptó cinco artículos calvinistas. También adoptó la confesión belga y el catecismo de Heidelberg. Y después depusieron aproximadamente 200 ministros arvinianos. Y el Estado arrestó a los líderes arvinianos. Uno fue decapitado, injustamente acusado de traición. Sí, eso es algo triste aquí. Pero, ¿quién lo decapitó? Pues, el Estado. La iglesia no tenía poder ni deseo de hacer eso. Ni la iglesia arrestó a nadie. Pero, pueden ver aquí que el Estado estaba apoyando a los calvinistas. Entonces, no es el proceso más limpio que uno, desde nuestra perspectiva, quisiera ver. El sínodo de Dorf fue un concilio, podemos decir, el concilio más ecuménico de las iglesias reformadas que jamás ha habido. Porque otros convocatorios, asambleas han sido nacionales. Pues, este, Westminster era una asamblea inglesa con influencia escocesa. Pero, no había otros países representados. Pero, sin un dudador, el más internacional, el más ecuménico. Sin embargo, no produjo una confesión general, sino unos cánones, cánones, de ciertos puntos específicos relacionados con la doctrina de la predestinación. Entonces, es muy limitado su enfoque. No está tratando de hablar de toda la teología sistemática. Está hablando, básicamente, de un punto. La iglesia reformada en Francia, la iglesia reformada en los Estados Unidos, adoptaron los cánones como oficiales. Mientras que otras iglesias los recibieron con respeto. En Inglaterra hubo mucha oposición a los cánones. Los luteranos también consideraron los cánones un ataque contra ellos. Igual que los concilios ecuménicos, no puso fin a la controversia, sino la aumentó. Y, después de la muerte de un príncipe en 1625, los arminianos recibieron libertad para establecer sus iglesias y escuelas. Pero, eventualmente, descrecieron en número e importancia en su propio país. Sin embargo, el arminianismo ha prosperado en las iglesias anglicanas, metodistas, bautistas, nazarenas y muchas otras evangélicas. Probablemente, es la postura de la mayoría de los protestantes, y algo parecido prospera en las iglesias romanas y las ortodoxas. No obstante, hoy en día hay un interés revivido en el calminismo. Y es muy interesante que este nuevo interés es muy notorio en Latinoamérica. También en África, también en Asia. Pero es interesante como durante décadas, podemos decir quizás siglos, podemos decir que la mayoría de los evangélicos tenían una postura más arminiana que calvinista. Pero esto ha cambiado en las últimas décadas. Y cada rato estoy recibiendo correos electrónicos de personas de muchas partes de Latinoamérica que dicen algo como, pues, yo soy de tal iglesia, pues, presbiteriana, bautista, metodista, pentecostés. Y he descubierto, dicen diferentes cosas, he descubierto las doctrinas de la gracia, o he descubierto la soberanía de Dios, o he descubierto las cinco solas, o he descubierto el calvinismo, o algo así. Y quiero saber más, quiero saber más. Entonces, hay un nuevo despertar de interés en el calvinismo. Bien, pues, esto es lo histórico. Ahora vamos a hablar de cuáles son los cinco puntos. Y los cinco puntos del arminianismo, y luego los cinco puntos del calvinismo. Arminianismo, ¿qué quiere decir? Hemos estado usando esta palabra, ¿qué quiere decir? Pues, el primer punto es la elección condicional. Condicional. Así que, la condición de la predestinación es la fe humana prevista por Dios. Y la condición de la condenación es la falta de fe prevista por Dios. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es la predestinación? O, ¿qué es la elección condicional? Es Dios ratificar la decisión prevista de cada persona. Entonces, la idea es que Dios, como puede prever, prever todo lo que va a pasar, Él prevé quienes van a creer en Jesucristo y así ser salvos. Y Él ratifica su decisión y dice, estos son mis elegidos. Entonces, es elección, pero condicionada de la fe que Él anticipó previo en ellos. Segundo punto es la expiación universal. Y bajo la cristología hablamos del alcance de la expiación. Y aquí está este punto de nuevo. En expiación universal, la muerte de Cristo fue por todos los seres humanos sin distinción. Absolutamente todos, de la misma forma. Y tiene el mismo efecto en todos. Y el efecto es hacerlos salvables, salvables. Hacer posible su salvación. Hizo posible que Dios los salvara por medio de un cambio de requisito. Ya no requirió obediencia perfecta, sino fe y arrepentimiento como el nuevo requisito. Entonces, trata la fe y el arrepentimiento como en lugar de obedecer la ley. Entonces, antes Dios requería obediencia perfecta, pero nadie pudo. Entonces, Cristo murió para hacer salvables a todos con tal que tengan fe y se arrepientan. Entonces, la expiación no precisamente salvó a nadie, pero hizo posible que todos fueran salvos si ellos cumplan o cumplen con el nuevo requisito fe y arrepentimiento. Tercer punto, la fe salvadora. En su estado de pecado, el hombre no es capaz de lograr nada bueno o contribuir a su propia salvación, ni siquiera ejercer la fe sin la gracia de Dios. La gracia, y este es un concepto muy importante en el arminianismo, la gracia previniente, previniente, o sea, previa. La gracia previa, la gracia previa, la gracia previniente, que viene antes de, está disponible para todos los hombres, los seres humanos, y los capacita a ejercer su voluntad y creer en Cristo. Entonces, nadie puede creer sin la gracia de Dios, y esta gracia está disponible a todos, a todos. En efecto, lo que el ser humano tiene que hacer es cooperar con esta gracia previniente para creer. Entonces, este, necesita la gracia de Dios para creer. No puede creer por sí mismo, el ser humano. Y la gracia está disponible para todos, de igual forma. Todos pueden tener acceso a esa gracia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre, la mujer? Cooperar con esa gracia para creer. La gracia, cuarto punto, la gracia es resistible. La gracia está disponible para todos los seres humanos, pero somos capaces de resistir la gracia de Dios, y muchos, de hecho, la resisten. Y el cinco punto, el quinto punto, es la posibilidad de caer de la gracia. Arminios mismo no fue claro sobre este punto, pero admitía que un creyente podría estar seguro de su salvación actual, pero no de su salvación eterna. Entonces, es algo curioso. Entonces, parece como contradictorio, ¿no? Puedes estar seguro de estar salvo ahora, pero no puedes contar con seguridad de estar salvo en el futuro. Los arminianos, en general, sí admitieron la posibilidad de caer de la gracia, es decir, perder la salvación. Perder la salvación. Y tiene sentido. Y esto funciona como un sistema. Porque, si a fin de cuentas, todo el sistema depende de mi cooperación con la gracia de Dios, entonces, hay un eslabón débil ahí, mi cooperación. Y si, pues, mi cooperación falta o falla, entonces, ya no entro. Entonces, tiene sentido de que no hay seguridad de la salvación en este sistema. Los cinco puntos del calvinismo, ellos respondieron, y este es el orden original, y luego vamos a hablar del orden popular de hoy en día. El orden original respondió punto por punto a los cinco puntos del arminianismo. Primero, elección y reprobación. Afirmaron que Dios predestinó a un cierto número de personas a la salvación y dejó a los demás en su perdición. Lo hizo no por algo previsto en ellos, sino por su propio beneplácito. Es decir, su propia voluntad. Fue el primer punto. El segundo punto, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Esto es importante, porque no estaban diciendo que para salvar más personas habría tenido que sufrir más. No, no estaban diciendo esto. Su muerte era suficiente, fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Sin embargo, es eficaz solamente para los elegidos. Y no solo los hizo salvables, sino que expió sus pecados y así los salvó. Entonces, en la expiación universal de los arminianos realmente no es una expiación. Los pecados no son expiados definitivamente, solamente en potencial, posiblemente. Y los calvinistas respondieron diciendo no. Él expió, es decir, que él liquidó, que él satisfizó, que él anuló los pecados de los elegidos y los salvó. Luego, tercer punto, es la corrupción del hombre. El pecador es completamente corrupto e incapaz de todo bien relacionado con su salvación. No puede ejercer su voluntad para creer en Cristo. Están diciendo que la gracia preveniente en general no es suficiente, porque si depende de nosotros ejercer nuestra voluntad para cooperar con la gracia de Dios, nunca lo haremos, porque no somos capaces. Cuarto punto, la gracia irresistible o la gracia eficaz. Dios confiere su gracia a los elegidos, así capacitándolos a creer en Cristo. Entonces, no es solamente una gracia general disponible a todos, es una gracia específica para los elegidos, para que puedan creer en Cristo. Y nosotros hablamos en la neumatología de la regeneración y hablamos del llamamiento eficaz. Eficaz, es este punto. Dios obra eficazmente en los elegidos para que infaliblemente crean en Cristo. Pero tenemos que agregar, porque a veces hay una caricatura, una distorsión de este punto, No hace violencia a la voluntad humana, porque el que cree lo hace voluntariamente, habiendo tenido su voluntad vivificada por Dios. No lo hace por su propia capacidad, lo hace, cree, porque Dios lo capacitó a creer, pero nadie cree contra su propia voluntad. Cree porque quiere creer. Cree voluntariamente. Y cree, o más bien, quiere creer, porque Dios lo vivificó. No forzó su voluntad, lo despertó. Y lo permitió creer voluntariamente. Cinco punto. La perseverancia de los santos. También tocamos en neumatología la perseverancia. Dios preserva a los creyentes en la fe para que perseveren en ella hasta el fin. Y esta doctrina expresa no solo el fin, sino también el medio. Llegan al fin creyendo. Entonces, no pierden la salvación, sino siguen en la salvación, siguen creyendo hasta el fin. ¿Alguna pregunta, duda, comentario sobre los cinco puntos de arminianismo, los cinco puntos de calvinismo como respuesta a los cinco puntos de arminianismo? ¿Está claro? ¿Ok? Bien. Vamos a hablar un poco de, como observaciones de estos cánones de Dort. Respondieron punto por punto a la protesta arminiana y afirmaron el punto calvinista y luego rechazaron el punto arminiano. Entonces, si leen los cánones de Dort y están disponibles en español, se los recomiendo. Entonces, primero a una afirmación y luego una negación. Diferente a los concilios de las iglesias ortodoxas y romanas, no anatematizaron, es decir, no condenaron a nadie, sino reprobaron sus errores. Entonces, sí, el Estado arrestó y en un caso decapitó por traición, no por herejía. Pero el concilio, o no el concilio, el sínodo en sí no anatemizó a nadie, no condenó a nadie a las llamas. Más bien, reprobó los errores. Entonces, no fue personal. Llegó a ser personal en manos del Estado, como depusieron los ministros, etc. Y identificaron a los arminianos con algunos errores de los pelagianos. Ahora, tenemos que regresar en la historia y al siglo, a los 300 y 400, entre los agustinos y los pelagianos. Pelagius era un monje inglés. Agustín era un pastor y obispo en África, en el norte de África. Y Agustín tenía una batalla, pues, este, teológica con Pelagius. Pelagius decía, pues, nosotros básicamente estamos en el mismo estado como Adán y Eva. Si escogemos obedecer, estamos bien. Si escogemos desobedecer, estamos mal. Entonces, salvación por obediencia a Dios. Y el arminianismo no es pelagiano plenamente. Pero el sínodo de Dor reconoció que hay tinte ahí. Hay tenor pelagiano en el arminianismo. No es lo mismo, pero tiene una tendencia hacia el pelagianismo. ¿Por qué? Porque pone, pone, este, la, el punto crucial en manos de quién? En manos nuestras, en lugar de manos de Dios. Entonces, el punto decisivo es nuestra actitud o nuestra actividad de cooperar con Dios para salvarnos. Después de los cinco, después de los cinco puntos del calvinismo, fueron reorganizados en el orden que siguen el acróstico tulip, o sea, tulipán, que no funciona muy bien en español. Pero, pero funciona bien en inglés. Y probablemente van a encontrar este orden. Sí, por supuesto van a encontrar este orden como en el libro de Sproul. Este es el último libro asignado para este curso. Y este es el orden. Entonces, vamos a ver el orden como popular, que funciona bien en inglés, de tulip. Entonces, tenemos tulip, como tulipán, la flor, ¿no? Entonces, algunos, algunos puntos funcionan bien. Total depravación. Entonces, este, también se expresa como total incapacidad. Y originalmente, originalmente esto fue el punto número tres. Pero en este acróstico, ya es el punto número uno. Las dos puntos de calvinismo. Cinco puntos de, así popularmente se llaman los cinco puntos de calvinismo. Aunque, básicamente lo que son, son los cánones de Dort reorganizados en una forma de este acróstico. Y de alguna forma, este acróstico tiene un sentido lógico. Porque empieza con el problema. Empieza con el problema. Y luego, este es el punto que no funciona bien. Y esta es... En inglés decimos unconditional. Pero en español diríamos incondicional. Pero vamos a ponerlo aquí en paréntesis para que funcione en este acróstico. Incondicional elección. Entonces, este es el punto segundo, que originalmente era el primer punto. ¿Ve? Pero tiene sentido porque el problema, y si no tenemos ninguna capacidad, cuál es nuestra única esperanza que Dios nos escoja sin condición. Porque no podemos, no podemos producir, cumplir con ninguna condición. Y luego, limitada expiación. Esta, originalmente este punto fue el punto número dos, ya es el punto tres. Y no me gusta, funciona con el acróstico, pero no me gusta mucho esta forma de decirlo. Porque suena negativo, ¿no? En el arminianismo, la expiación es limitada en su poder, porque no salva a nadie, solamente hace salvables a todos. En el calvinismo, no está limitada en su poder, salva, cumple, logra, expía, pero es limitada en su enfoque. A quien se aplica la expiación a los elegidos. Entonces, este, a veces se dice, voy a poner en paréntesis aquí, particular, expiación. Y luego tenemos, irresistible, irresistible, gracia. Y creo que fue el punto, sí, punto cuarto. Ese es el único que, no, dos quedaron en su lugar. Entonces, irresistible, gracia. El cuarto punto queda ahí. Y el último es, perseverancia de los santos, o sea, de los creyentes. Y este orden tiene dos cosas a su favor. Es memorable con el acróstico, por lo menos en inglés. Y también tiene sentido lógico, porque empezamos con el problema. Y luego tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos el problema humano, tenemos antropología aquí. Y luego tenemos teología, que Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo. Luego tenemos cristología, que Cristo, Él muere por los a quienes Dios ha escogido. Y luego tenemos neumatología, tenemos la aplicación de la gracia irresistiblemente a los por quienes Cristo ha muerto y a quienes el Padre ha escogido. Y el resultado, tenemos aquí neumatología, pero también estamos girando hacia la escatología, porque estamos hablando de perseverar hasta el fin. Entonces, como consecuencia de estos tres puntos, es que los creyentes van a llegar a la glorificación. Entonces, pues, yo creo que este orden es un buen orden, porque abarca las diferentes categorías en un orden lógico. Pero originalmente respondieron punto por punto a los arminianos. Por eso el orden ha cambiado. Bien. ¿Cómo lo ven? ¿Tiene sentido? Y pueden... Esa explicación del hombre, padre, hijo, espíritu santo. Como que lo puso todo junto a mí. Sí, ¿no? Ayuda, ¿no? Sí. Por eso prefiero... Yo lo entendía, pero como se explicó ahora, muy bien. Qué bueno. Excelente. Me da gusto. Sí. A mí también, como verlo, verlo como fluye, lógica y teológicamente, como todo funciona como un sistema, ¿no? Bien. Pueden encontrar esta doctrina en Westminster, porque Westminster es después del síndrome de Dort. Y pueden encontrar las mismas, algunas de las mismas expresiones en Westminster. Elección está en capítulo 1 de Westminster. La muerte de Cristo. La depravación del hombre. Vamos a ver los capítulos aquí. Decreto eterno de Dios. Es capítulo 3 de Westminster. Y luego, la muerte de Cristo. A Cristo el medidor. Capítulo 8. Podemos ver la depravación del hombre. En capítulo 6, la caída del hombre, del pecado y su castigo. Luego, luego podemos encontrar la perseverancia de los santos. Pues, tiene un capítulo 17, que es perseverancia. Ah, la gracia irresistible. Está en capítulo 10, el llamamiento eficaz. Entonces, realmente, todas estas doctrinas aparecen de alguna forma en Westminster también. Bien. Vamos a terminar con algunos comentarios de análisis. En cuanto al arminianismo. El arminianismo, como hemos ya reconocido, falla precisamente en el punto que quiere explicar. Y quiere explicar cómo se salva el hombre si no es por causa del decreto eterno de Dios. Porque han eliminado esto como la causa final de la salvación. De una persona. Sin embargo, nunca da una respuesta adecuada. Porque no puede explicar por qué una persona cree y otra persona no cree. Solamente dice que algunos cooperan con la gracia preveniente para tener fe y arrepentimiento. Y así, Dios, previendo su fe y arrepentimiento, los escoge como los suyos. Y la gracia o la expiación se les es aplicada porque ya cooperaron y creyeron. Pero todavía no contesta la pregunta. ¿Por qué algunos cooperan y otros no cooperan? Y quieren darnos la responsabilidad a nosotros, finalmente, de poder cooperar o no cooperar. Pero no explica por qué algunos cooperan y no, otros no cooperan. Y, obviamente, no ha pasado. Pero, teóricamente, era posible, era posible en este sistema, en este esquema de salvación, que nadie cooperara. Era posible, ¿no? Teóricamente, era posible que nadie cooperara. Y, si fuera así, nadie sería salvo. Porque, a fin de cuentas, todos habrían resistido la gracia de Dios. Entonces, habría sido un plan fallido, fallado, de salvación. Cristo habría muerto, literalmente, por nada, en vano. No habría salvado a nadie con su muerte. Obviamente, no ha pasado, pero pueden ver que esta idea no va de acuerdo con el tenor de la Biblia, que no pone la actividad, la obra de Dios, para salvar a los suyos como algo tentativo que podría fallar. No es igual al pelagianismo, porque retiene la absoluta necesidad de la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Entonces, un arminiano, igual que un calvinista, afirma que la gracia de Dios es absolutamente necesaria, y la muerte de Cristo es absolutamente necesaria. Sin embargo, al colocar al hombre en el punto más crítico de la salvación, podemos decir que es semi-pelagiano, semi-pelagiano. En manos de hombres menos cuidadosos que Jacobo Arminius y sus primeros arminianos, los primeros arminianos, se convierte en un mensaje antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre. Ellos estaban luchando con estos temas difíciles, con estas doctrinas difíciles, y tratando de ser responsables, pero se ha convertido en manos de otros no tan cuidadosos, en un mensaje del Evangelio que ya no es un Evangelio, porque está centrado completamente en la capacidad humana de salvarse. Y podemos ver también, podemos ver también que cuando se convierte en algo antropocéntrico, el método de evangelismo es también, puede ser manipulativo. ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene que hacer el evangelista? Tiene que convencer que la gente coopere con la gracia preveniente de Dios. Y es posible que nadie coopere, o es posible que todos cooperen. Entonces, mucho está en manos de los oyentes, y mucho está en manos del evangelista, de hacer que respondan. Pero es posible que nadie responda. En cambio, el calvinismo, siendo agustino, y yo diría más que agustino, bíblico, mantiene el enfoque en Dios, su gracia y su gloria. Y su mensaje básico es el mensaje que Jonás descubrió en el vientre del pez. Y él descubrió, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y para los calvinistas, es esencial que enseñemos estas doctrinas con cuidado, con amor, con la gracia y la humildad que merecen. Porque, digo esto, porque a veces cuando alguien descubre que la salvación es de Señor, y descubre las doctrinas de la gracia, y descubre las doctrinas de la soberanía de Dios, a veces es como, sale como conquistador, ya armado con una teología superior, y a veces, a veces no es tan humilde en la manera en la cual enseña estas doctrinas. Mi esposa tuvo esa experiencia, estaba de un trasfondo más arminiano, y estaba luchando con estas doctrinas, y la gente era muy dura con ella, tratando de convencerle de la gracia de Dios. Y es una contradicción, porque si alguien debe ser humilde, es el que no contribuye nada a su propia salvación. Es el que como Jonás en el vientre del pez, tiene que concluir que no puedo hacer nada, todo depende del Señor. Esa debe ser la persona más humilde. Y la misma confesión de Westminster, habla de esta doctrina, y habla de cómo debemos tratar esta doctrina. Déjame encontrar, no lo tengo aquí. Bien, es capítulo 3, capítulo 3 del decreto eterno de Dios. Y es el último párrafo, es el párrafo 8. ¿Es el párrafo 8? Westminster, sí, Westminster, capítulo 3 del decreto eterno de Dios. Y es el párrafo 8. Dice, la doctrina... ¿Sí? ¿Sí la tiene? Ok, está bien. Ojalá que tuvieran páginas estos libros. Dice, la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres, al atender la voluntad de Dios revelada en su palabra y al ceder obediencia a ella, puedan por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios y humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Sí, muy cuidadoso, muy tierno, muy pastoral este cuidado, esta precaución. Pero otra cosa que nos debe hacer, además de hacernos humildes y cuidadosos y tiernos y agradecidos y cuidadosos, nos debe hacer valientes en la evangelización. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido a millares y millones de personas. Y Cristo ha muerto y ha expiado los pecados de millones de personas. Y el Espíritu Santo irresistiblemente, eficazmente, aplicará su gracia a millones de personas y esas personas creerán. ¿Y cómo creerán? Creerán por medio de la palabra predicada. Entonces, podemos salir. No tenemos que manipular, tenemos que instar, tenemos que invitar, tenemos que persuadir, sí, tenemos que llamar a la gente. Pero podemos hacerlo sabiendo que Dios es el que hace la obra. Igual como lo hizo en nosotros. Y si nosotros recordamos nuestra propia conversión a la fe, algunos tienen un testimonio de haber crecido en la fe cristiana, gracias a Dios. No tengo ese testimonio. Doy gracias a Dios por mi esposa que sí, por mis hijas que sí, yo no. Pero, entonces, yo me acuerdo de mi llegar a Cristo. Otros no se acuerdan tanto de eso. Pero, de alguna forma u otra, como hayamos llegado, todos reconocemos que llegamos por Él. Llegamos por Su gracia. Nadie fue más sorprendido de encontrarme un cristiano que yo. Quise ser cristiano, ya que entendí, ya que escuché, ya que me enamoré del Evangelio. Quise creerlo y lo creí. Pero, no estaba buscando a Dios para nada. Entonces, para mí es muy claro que Dios me buscó a mí. Y yo llegué a Él voluntariamente, pero Él me hizo querer llegar. Y además, podemos decir que todo cristiano, cuando está orando, es en su instinto o su impulso, es un calvinista. Es un agustino, es bíblico. ¿En qué sentido? ¿Qué decimos a Dios? Cuando estamos orando, ¿qué decimos? Decimos, gracias, gracias porque Tú me salvaste. Y cuando estamos pidiendo por otros, ¿qué decimos? Dios, sólo Tú, sálvalos. Tendes misericordia. Abre sus ojos, Señor. Abre camino para Tu Palabra para que respondan al Evangelio. Y ahí vemos, si nos llamamos arminianos, si nos llamamos calvinistas, ahí vemos como estamos arrodillados delante de Dios. Estamos reconociendo que para nosotros y para todos los demás, la salvación es del Señor. Bien, pues con esta conclusión, a cinco solas y cinco puntos de calvinismo, vamos a tomar un descanso y hablar de un tema más, la teología del pacto. Como dirían mis amigos, preacher-pastor. Eso, así es. Me emociono. Qué lindo. Qué gloria a Dios. Qué gloria a Dios, así es, sí. Así es. Me gusta cuando se vuelve pastoral. Sí, sí, porque, pues, cuando enseño la teología en una forma seca y fría, no estoy enseñándola correctamente. Estoy fallando. Y cuando me conmueve, pues ya, ya estoy captándola. Justo hoy día, tiene que ver un poquito con lo que estaba hablando al final, no sé si usted conoce a un pastor dominicano, se llama Sujel Michelin. Acabo de leer ayer en el avión, no un libro, un artículo en una revista de él. Sí. Oh, ok. Yo leí, él es dominicano, pero yo leí un... Gracias. 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 Fundamentos de la Comunicación del Evangelio. Entonces, será práctica en el sentido de que se enfocará en la comunicación del Evangelio a la gente. Y se enfocará en cinco áreas. La comunicación del Evangelio a los no creyentes de nuestra cultura, de nuestro entorno. La comunicación del Evangelio a otras culturas. Entonces, evangelización, visiones. La comunicación del Evangelio a creyentes menos maduros, es decir, el discipulado. La comunicación del Evangelio en un foro público, la predicación. Y la comunicación del Evangelio con cristianos en medio de problemas, la consejería. Entonces, vamos a hablar. Obviamente, no profundizarnos en ninguno de estos temas. Pero como es Fundamentos, es un sobrevolar. Sí, exacto. Y la idea es, eventualmente, pues, poder tomar cursos en cada una de estas áreas. Igual que en la Teología Sistemática. Poder tomar un curso sobre Dios y creación, hombre, sobre Cristo, etc. ¿Podemos conseguir la información para si tenemos que buscar o comprar libros o algo? Sí. Estoy, desgraciadamente, atrasado. Porque, originalmente, otro profesor iba a hacer el siguiente curso sobre Antiguo Testamento. Pero él renunció aquí en Knox y se fue. Entonces, llegaron conmigo y me están extendiendo gracia porque llegaron conmigo y dijeron, puedes seguir con el próximo curso. Y dije, sí, con gusto, pero, pues, tengo que crear el curso. Entonces, voy a estar, voy a estar no tan, no tan, este, adelantado. Al contrario, voy a estar más o menos al día con este curso. Entonces, este, pero sí, en cuanto debo tener el plan de estudios en esta semana y se lo envío. Y dijeron que posiblemente algunos otros de su iglesia pueden interesarse. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Déjenme buscar una cosa y luego seguiremos. Bien. Último tema para terminar con este curso es la Teología del Pacto. Y antes de hablar del Teología del Pacto, tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo se divide, divide la Biblia? ¿Cómo se estructura la Biblia? Y hay dos propuestas. Y una propuesta más o menos novedosa, que ya hemos mencionado, pero vamos a explicar más, más detalladamente, es el dispensacionalismo. Y la propuesta del dispensacionalismo es que se divide la Biblia y la historia de la redención en siete dispensaciones, siete periodos. Y el pastor Schofield, sus iniciales C.I. Schofield, muchas veces se llaman por sus iniciales C.I. Schofield, fue misionero también, publicó una Biblia anotada con sus notas abajo en 1909. Entonces, estamos hablando de 110 años. Entonces, es algo nuevo, básicamente, en la historia de la iglesia. Y él presentó siete dispensaciones. Y si consiguen una copia de estas notas, pueden buscar en Génesis 1.28. Génesis 1.28. Porque ahí, él presenta las siete dispensaciones. Y las siete dispensaciones son, primera dispensación, dispensación de inocencia, de inocencia. Génesis 1.1 hasta 3.7, obviamente antes del primer pecado. Y luego, sigue dispensación de inocencia, conciencia de Génesis 3.8 hasta 8.22. Adán a Noé. 3.8. 3.8 de Génesis hasta 8.22 de Génesis. Luego, tenemos dispensación de gobierno. Génesis 9.1 a Génesis 11.32. Noé a Abraham. Y luego, tenemos dispensación patriarcal. De Génesis 12.1 a Éxodo 19.25. Abraham a Moisés. Y luego, tenemos dispensación de ley, ley mosaico, mosaica, ley de Moisés. Éxodo 20.1 a Hechos 2.4. Hechos 2.4. Moisés a Cristo. Entonces, es Moisés, básicamente, hasta Pentecostés. Y luego, sexta dispensación es de gracia o de la iglesia. Y es de Hechos 2.4. Apocalipsis 20.3. Ahí entra el milenio. Se menciona el milenio ahí. Y incluye la edad en la cual estamos ahora, la edad de la iglesia. Y luego, la séptima dispensación es del milenio. Apocalipsis 20.4 a Apocalipsis 20.6. O sea, solamente ahí se menciona el milenio. Aunque las notas en esta Biblia de Schofield son breves, la estructura que él planteó tuvo la tendencia de dividir la Biblia en siete etapas herméticamente separadas. O sea, como cada una era como un borrón y algo nuevo. O sea, una dispensación nueva y luego termina tajantemente y luego otra, muy distinta. Desde entonces, el dispensacionalismo se ha modificado y se ha suavizado. Y la diferencia, el dispensacionalismo, podemos decir, enfatiza discontinuidad. Discontinuidad. O sea, que la Biblia no es continua. La historia de la Biblia no es continua. Está en siete bloques. Que son cada una en su bloque y no se relaciona mucho con el siguiente, etc. Y en la modificación del dispensacionalismo, se está reconociendo más y más continuidad en las dispensaciones. Entonces, dispensacionalismo clásico es discontinuidad radical. Y ahora dispensacionalismo modificada reconoce más continuidad. Sin embargo, quedan dos énfases en el dispensacionalismo. Aún en el dispensacionalismo modificada. Y los dos énfases fuertes son la asignación del Antiguo Testamento a dispensaciones anteriores. O sea, que no tiene mucho que ver con nosotros como cristianos en la edad de la iglesia. Y una escatología premilenialista. Con dos destinos distintos para Israel y la iglesia. Y el efecto es perder la unidad de la Biblia y la importancia del Antiguo Testamento para el creyente. En contraste, la teología del pacto reconoce el desarrollo de la historia de la redención. Pero enfatiza la unidad de la historia. Entonces, hay desarrollo, no es una historia plana, pero es unida, es continua. El desarrollo es orgánico y no de como borrón y cuenta nueva. Es orgánica. Una etapa crece y se, como entra en la siguiente y sigue creciendo. De hecho, enfatiza la relación entre los pactos de redención, de obras y de gracia. Y vamos a hablar de estas, básicamente, los tres pactos que se hablan en la teología del pacto. El pacto es el pacto de la redención, el pacto de obras, también se llama el pacto de vida y el pacto de gracia. Ahora, el primer pacto de la redención es algo que no todos los teólogos reformados están de acuerdo, pero históricamente existe esta idea del pacto de redención. Y el pacto de redención está entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre le promete dar un pueblo y el Hijo, pues, responde y promete salvar a ese pueblo por medio de su muerte y resurrección. El debate es si debemos hablar de este acuerdo, digamos, entre Dios Padre e Hijo, que es algo eterno, como un pacto. Pero, pero, este, históricamente esto ha sido parte de la teología del pacto. Pero más énfasis está en estos pactos que encontramos históricamente en la Biblia, obras o vida y gracia. Y vamos a enfocarnos en ellas, o ellos. La teología del pacto aparece muy, muy concisamente en el capítulo 7, de Westminster, capítulo 7, que dice del pacto de Dios con el hombre. Y la razón de todos los pactos, según el párrafo 1, es la distancia entre Dios y los hombres. Dice aquí, Y la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con Él, como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. Es decir, hay tanta distancia que, si Dios no baja con un arreglo para nosotros, no podemos. No define nunca pacto en este documento. Afirma que los pactos son por el beneplácito, la buena voluntad de Dios, pero no necesariamente por su gracia. Por la cual, la confesión reserva, reserva el concepto de gracia para el trato de Dios con los pecadores. Entonces, gracia no entra aquí en el pacto de redención. Gracia entre padre e hijo, no hay necesidad de gracia. Hay amor, hay bondad, pero gracia en sentido de favor hacia los pecadores, pues no entra. Tampoco entra aquí, como vamos a ver, pero entra aquí y vamos a ver históricamente por qué. El pacto de obras o pacto de vida tiene dos partes. Una promesa condicional y una recompensa implícita. Y es lo que encontramos en el párrafo 2 de Westminster. Dice, el hombre por su caída, perdón, brinqué. El primer pacto hecho con el hombre fue el pacto de obras en el que se prometía la vida a Adán y en este a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Entonces, la promesa de vida, la condición es obediencia perfecta a la voluntad revelada de Dios. Y en este sentido, vamos a ver más detalladamente, pero es la prueba con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como este pacto, pues, rompió el hombre, luego entra el pacto de gracia, porque desde entonces no ha sido posible salvarse. No podemos decir, no debemos decir salvarse porque todavía no hay pecado. ¿Salvarse de qué? Porque no era posible ya entrar en vida eterna perpetuamente por una condición nuestra, por cumplir una condición de nuestra parte. Entonces, si hubiera salvación o hubiera vida eterna, tendría que ser un regalo de Dios. Entonces, aquí tenemos la transición entre el pacto de obras o vida y el pacto de gracia. Y el párrafo 3 dice, El hombre, por su caída, se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto de obras, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida eterna, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Entonces, en general es el esquema. Pacto de redención entre Dios Padre e Hijo, planeando la redención. Pacto de obras, la prueba con Adán y Eva, que ellos fallaron, reprobaron. Entonces, Dios entró con otra, que es el pacto de gracia, que es el resto de la historia de la Biblia. Bien, vamos a ver, tenemos una hora, vamos a ir a los textos y tratar de ver bíblicamente cómo aparece. Pero, ¿entienden el esquema general de cómo redención, obras y luego gracia? Y ahora vamos a hablar más detalladamente. La primera, o el primer pacto es en Génesis 2, 16. Génesis 2, 16. Y aquí tenemos la prueba. Génesis. Génesis 2, 16. Y ustedes conocen bien cómo va. Había otras provisiones que no hemos leído en el arreglo que Dios hizo. Proveyó para ellos comida, proveyó trabajo, proveyó matrimonio, proveyó posibilidad de familia y todo para la gloria de Dios. Pero aquí también tenemos esta prueba. Y la prueba se dio a la luz de la abundante provisión de comida. Porque ya dice que podría comer de todos los árboles. Entonces, no debemos ver esta prueba como algo muy restrictivo. O restrictivo. Porque tenían todos los árboles. Y solamente prohibió uno. Y además, estuvo a la luz de la abundante libertad que Dios les había dado a los seres humanos en muchas áreas. Entonces, estaban muy libres para gobernar el mundo para la gloria de Dios, bajo el cuidado de Dios. Y tenían todas sus provisiones. Entonces, esta restricción podríamos hacer es muy mínima a la luz de toda la abundante libertad y abundante provisión que Dios les había dado. Por ejemplo, les dio tanta autoridad que les cedió Dios la autoridad de nombrar a los animales. Eso es impresionante. Porque hasta ahora Dios está nombrando cosas. Y la luz, pues las tinieblas, el sol, la luna, día, noche. Dios está poniendo nombres a las cosas. Y luego los animales. Y no les ponen nombres. Dice al hombre, pues hazlo tú. O sea, está dándole mucha autoridad, mucha libertad. Y aparente no hubo ninguna diferencia entre este árbol y los demás árboles. O sea, no era un árbol venenoso, no era un árbol mágico. Era un árbol, como todos los demás árboles. Era bueno de aspecto, como Eva dijo después, y era bueno para comer. Entonces, como todos los árboles. Entonces, había una sola razón por tratarlo de una manera distinta. Dios lo había dicho. Entonces, ahí vemos la prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba es si iban a obedecer a Dios simplemente porque él dijo. Obedecer a Dios simplemente porque él es Dios. Y la alternativa era ejercer autonomía, autonomía y tratar el árbol sin tomar en cuenta lo que Dios había dicho. Entonces, esta es la prueba. Y por medio de esta prueba, Dios enseñó a los seres humanos acerca del bien y del mal. Entre los teólogos, y pueden encontrar debates entre teólogos, ¿Cómo enseñaba el bien y el mal? ¿Enseñaba por medio de no comer o enseñaba por medio de comer? ¿Cómo iban a aprender del bien y del mal? Y la respuesta es, de cualquier forma enseñaba del bien y del mal. Si ellos no comieran, habrían aprendido del bien y del mal, que el bien es obedecer a Dios y el mal es desobedecerlo. O sea, habrían tenido el conocimiento. Y si comieran, si desobedecieran, igual tendrían ese mismo conocimiento, pero ya tendrían experiencia también. Entonces, de alguna forma u otra iban a aprender del bien y del mal. Y Dios declaró solo el resultado negativo. Él dijo, en el día en que coman, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirán. Y la expresión en hebreo es, muriendo morirán. Entonces, es una forma de decir, ciertamente morirán. ¿Y qué es la muerte? Ya hemos hablado de esto en la antropología, pero la muerte involucra la mortalidad, la separación de Dios y la disolución de nuestros cuerpos. Y si seguimos la historia, ustedes saben lo que pasó. Desobedecieron e inmediatamente se hicieron mortales. Se separaron de Dios y eventualmente murieron físicamente. Y el hecho de que sus hijos también murieron revela algo muy interesante. Porque una cosa que enfatizamos acerca del pacto de obras y pacto de gracia es que son familiares. Son familiares. Es para ustedes y para su descendencia. Es un refrán en muchos de los pactos. Aquí no se menciona, pero observamos una cosa. ¿Quiénes pecaron? Adán y Eva. ¿Quiénes murieron? Todos sus descendientes. Entonces, tenemos que preguntar, ¿por qué las consecuencias de sus actos llegaron a su descendencia? Y tenemos que concluir que el pacto era un pacto de solidaridad entre Adán y Eva y toda su descendencia natural. Y vemos aquí por primera vez este aspecto familiar del pacto. Y también vemos eso en el nombre de Adán. ¿Saben qué significa el nombre de Adán? Hombre. Significa hombre. Entonces, ¿el hombre se llama qué? Hombre. Entonces, Dios le dio ese nombre. Es hombre. Y siendo hombre, él representa a todos los hombres. Él es el hombre prototípico. Él es el hombre representativo. Y por lo tanto, sus acciones se volvieron nuestras y sus consecuencias nuestras. Así funcionó el pacto. Y el lado positivo es implícito. Dios nunca dijo qué pasaría si ellos obedecieran. Es implícito. Ya estaban vivos. Y si desobedecieron, iban a morir. Entonces, implícitamente, si obedecen, ¿qué? Siguen viviendo. Entonces, vive eterno. Por lo tanto, este arreglo se llama el pacto de obras. ¿Por qué? Porque dependía de sus obras. Su obedecer o no obedecer. Y también se llama pacto de vida. Porque era consecuencia de vida o muerte. Algunos teólogos están cuestionando si debemos llamarlo pacto o no. Porque la palabra pacto no aparece aquí. Sin embargo, la idea de que la obediencia perfecta resulta en vida aparece a través de la Biblia. No solamente aquí. Podemos ver en Levítico. Levítico 18. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. También podemos encontrar en el Nuevo Testamento, Lucas. Lucas 10. 25 al 28. He aquí cierto intérprete de la ley. Se levantó. Es Lucas 10.25. Se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él. Respondiendo él, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Entonces, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, como Jesucristo mismo, afirman que obediencia perfecta resulta en vida. Haz esto y vivirás. Además, yo encuentro, y probablemente ustedes también, que esta idea parece ser la idea default de los seres humanos. Entonces, cuando los teólogos quieren negar la idea del pacto de obras, una respuesta que tengo, además de respuestas bíblicas, es, pues, sal y pregunta a la gente qué cree acerca de la salvación. Y su respuesta, en la mayoría de los casos, va a ser una versión del pacto de obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y si haces estas cosas, pues, pues, puedes entrar con Dios. Y si examinas las religiones del mundo, son fórmulas variantes de qué? Del pacto de obras, sí, tienen sus diferentes requisitos, pero son básicamente la misma idea. Haz ciertas cosas y vivirás. Entonces, parece que es algo que está innatamente en los seres humanos. Y si Adán fue el representante, cuyas acciones sometió toda la humanidad en el pecado y en la muerte, podemos considerar el resto del Antiguo Testamento como la búsqueda de otro representante para aprobar la prueba del pacto de obras. Y, de hecho, el Nuevo Testamento explica la obra de Cristo precisamente en términos del pacto de obras. En Romanos 5, Romanos 5, es Romanos 5, 12 al 21, pero vamos a ver especialmente 17 al 19. Romanos 5, Romanos 5, dice, Por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si en el primer de Corintios, Cristo se llama el segundo Adán, entonces es el primer Adán, el primer hombre, y Cristo es el segundo hombre. Entonces, el pacto de obras, el pacto de vida, el hombre, el primer hombre falló, todos fallamos en él. Él murió, todos morimos, él fue constituido pecador, todos somos constituidos pecadores en él. Entonces, podríamos concebir del pacto de obras y vida como un fracaso. Y decir, pues esto no funcionó, por lo tanto, borró mi cuenta nueva. Pero el principio del pacto de obras sigue repitiéndose en la Biblia. Haz estas cosas y vivirás. Entonces, Dios nunca abolió el pacto de obras. Lo que hizo es que lo cumplió. Y lo cumplió en Cristo, el segundo hombre. Para que todos los que están por fe en este hombre sean salvos, tengan vida. Entonces, podemos concebir del pacto de gracia como el cumplimiento del pacto de obras por el segundo hombre, por Jesucristo. Entonces, es gracia para nosotros precisamente por las obras que Cristo cumplió. Él hizo obediencia, él obedició perfectamente. Entonces, ¿me explico? Entonces, no fue como en esquema dispensacional, como no funcionó, borró ni cuenta nueva, un nuevo esquema. Sí es nuevo esquema la gracia, por supuesto. Pero no está ignorando el principio de obediencia perfecta resulta en vida. Porque Cristo obedició perfectamente. Entonces, podemos decir que somos salvos por obras. ¿Pero obras de quién? Cristo. Obras de Cristo. Somos salvos por el pacto de obras, pero por las obras de Cristo, que obedició perfectamente. Pero como no son obras nuestras, no somos salvos por pacto de obras nuestras. Más bien somos salvos por medio de un pacto de gracia. Pero es el cumplimiento del pacto de obras. Bien, entonces, en el pacto de gracia, en el pacto de gracia tenemos varias como instalaciones del pacto de gracia. Como unos sub-pactos, sub-pactos que son parte del pacto de gracia. Podemos pensar en personajes que son los, digamos, los recipientes o las cabezas de estos pactos. Y podemos pensar en, y vamos a considerar estos, Noé. Luego podemos pensar en Abraham. Luego en Moisés. Luego en David. Luego en los profetas. Y podemos concebir de todos estos pactos como parte de, o sub-pactos, o manifestaciones más y más amplias y claras del pacto de gracia. Bien. Y vamos a hablar de estos pactos. Pero antes de hablar de estos pactos. De hecho, cuando hacemos la pregunta, ¿cuántos pactos hay? Pues, podemos hablar de tres pactos. O podemos hablar, si estamos hablando de la historia, no la prehistoria. Podemos hablar de dos pactos. O podemos hablar de uno, dos, tres, cuatro, cinco pactos. De gracia. Y a veces podemos hablar del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y el mismo Nuevo Testamento habla así del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo. Pero, básicamente estamos hablando de dos pactos. Y estos como sub-pactos aquí. Pero, antes de hablar de Noé, tenemos que hacer la pregunta, ¿en qué momento entró la gracia? ¿En qué momento se manifestó la gracia de Dios? Y si regresamos a Génesis 3, y esto es antes de Noé, mucho antes. Encontramos que la gracia entró inmediatamente después del pecado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la historia continuó. Porque podría haber sido una historia de la humanidad muy, muy corta. En el día en que comas, mueres. Y sí, ellos murieron en algunos sentidos, pero se pospuso su muerte física. ¿Y por qué se pospuso su muerte física? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tenía que haber entrado ahí? El favor de Dios hacia ¿quiénes? Una novedad. Hacia pecadores. Entonces, es la primera instancia que tenemos de gracia en sentido de favor hacia pecadores. Porque no figuraba antes, porque no había pecadores. Y podemos ver gracia inmediatamente, porque ¿qué hizo Dios cuando, cuando, inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron? ¿Qué hicieron ellos? Ellos huyeron. Trataron de taparse en una forma ridícula. ¿Y qué hizo Dios? Dios los buscó primero, les habló y luego los cubrió. Entonces, aquí vemos manifestaciones de qué? De gracia. De gracia sobre gracia. Y además, en medio de la maldición sobre las criaturas, en 3.15, encontramos el proto-evangelio, lo que se considera la primera referencia al evangelio. Dice, y podré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañal. Entonces, esto se considera primera instancia o anuncio del evangelio, porque habla de simiente de la mujer. Simiente de la mujer, simiente de la mujer, que va a dar un golpe mortal a la simiente de la serpiente, aunque en el proceso él también va a sufrir daño. Entonces, primer anuncio de la obra de Cristo. Después de la entrada del pecado, todo trato positivo de Dios hacia los hombres tiene que basarse en su favor hacia los pecadores, su gracia. Bien, aunque el pacto de gracia no se ha anunciado todavía, ya hemos entrado en el periodo de la gracia. Bien, vamos a ver ahora el pacto con Noé y vamos a Génesis 6. Y el pacto con Noé es interesante porque tiene como dos etapas. Génesis 6, 17 y 18 y luego Génesis 9, 8 al 17. Porque el pacto se anuncia dos veces. Se anuncia antes del diluvio y se anuncia después del diluvio. Y antes del diluvio tiene un enfoque y después del diluvio tiene otro enfoque. Antes del diluvio 6, 17, 18 dice aquí. He aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arco tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, es primera vez que la palabra pacto aparece en la Biblia aquí. Y podemos notar unas cosas aquí. Dios es el que establece su pacto. Nosotros hacemos contratos y a veces encontramos pactos en la Biblia entre seres humanos. Son como contratos negociados, pero no debemos concebir de los pactos de Dios como un trato entre iguales. Dios establece su pacto. Él pone los términos. Y podemos notar también que incluye al que escoge y a sus hijos. Como vimos en el pacto con Adán, aquí explícitamente dice que. Que estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arco tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Nos vemos que es familiar. Y antes del pecado, el enfoque estuvo, o más bien antes del diluvio, antes del diluvio, el enfoque estuvo en la salvación de Noé y su familia de la destrucción del diluvio. Entonces, podemos decir, esto complica el asunto un poco más, pero podemos decir, Génesis 6, 17, 18 y 19, ¿no? 19, el enfoque está en salvación de la familia. Tú, tus hijos, tus nueras, tu esposa, bien. Y luego, después en Génesis 9, 9, 8, después del diluvio, dice, capítulo 9, versículo 8, Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, canados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, aquí después del diluvio, en 9, 8 al 17, Entonces, aquí esto debe ser, esto es 17, 18, ahora tenemos 9, 8 al 17, el énfasis ahora está en preservación, preservación de la tierra de otro diluvio. Dice, nunca jamás voy a destruir el mundo por medio de un diluvio. Y podemos ver aquí que él hizo su pacto con todos los seres vivientes. Extendió no solamente a la descendencia de Noé y sus descendientes, sino también todo ser humano. Y lo que encontramos aquí, en la teología, se llama la gracia común. Y la gracia, como hemos estado hablando de la gracia, en el sínodo de Dort, por ejemplo, es la gracia salvífica, la gracia salvadora. Aquí vemos lo que se llama la gracia común. ¿Por qué es gracia común? Porque no tiene que ver con los ángeles. Sí, todos, todos los seres humanos, todos los animales, es común. Y la preservación es para todos. Y Jesucristo mencionó eso, que Dios es bueno para con todos. Su lluvia cae sobre quiénes? Sobre todos, justo o sin justo. Entonces, vemos gracia común. Entonces, aquí podemos ver que es un pacto general de salvación familiar y preservación universal. Y sobre todo aquí podemos ver que es unilateral. Aquí con la familia tiene algo de responsabilidad de Noé. Tenía que hacer qué? Construir el arco. Pero aquí todo es Dios. Dios dice yo, 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 yo. Todo es Dios. Y él dio también una señal. Y muchas veces encontramos en los pactos una señal. Podemos decir que en el pacto de obras, si queremos hablar de una señal, podemos decir que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Algo físico, algo visible. Aquí qué es? Sí, el arco. El arco. Y Dios dice yo pondré, vamos a ver, en 17. Y Dios dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Y este, ah, brinqué, a ver, más antes. En 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por todas las generaciones pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Entonces, ahí está la señal. Y esta señal es para quién es? Todos. Como es un pacto general, pues todos pueden ver el arco. Y hay algunos teólogos que cuando hablan del arco, igual en español, como en inglés, como en hebreo, hay ambigüedad aquí en cuanto a arco. El mismo, la misma palabra se utiliza como el arco iris y también el arco de guerra, el arco como arma. Y cuando Dios dice yo pongo mi arco, algunos están, están con la idea de que está diciendo, dejo mi guerra, dejo a lado mi arma de guerra contra la humanidad. O sea, pongo mi arco en los cielos. Entonces, podemos ver cuando hay tormenta, tempestad, podemos ver el arco y decir, oh, ok, Dios puso a lado su arma contra la humanidad y ya no va a destruirnos. O sea, va a haber una tempestad, quizás un huracán, pero no va a destruir toda la carne por medio de las aguas. Ok, bien. Entonces, la primera instalación del pacto de gracia. Segundo es con Abraham. Y con Abraham podemos, todavía estamos en Génesis y hay varios capítulos, pero podemos ver en Génesis 12, 1 al 3. Podemos ver las primeras promesas que Dios le da y son promesas grandiosas. Y luego, después de 25 años, Dios no había hecho rico, no lo había, perdón. Lo había hecho rico y poderoso, pero ¿qué no tenía? Hijo. No tenía hijos, 25 años después, y no era un jovencito. Entonces, tenemos aquí en 15, 1 al 3, esta conversación entre Abraham y Dios acerca de dónde está el hijo. Y Abraham dice que, pues, un siervo que está en mi casa, él será mi heredero. Y Dios responde y él usa dos ilustraciones. Él usa las estrellas de los cielos y los granos de tierra, sí, de arena, para decir que no solamente vas a tener un hijo, vas a tener tantos descendientes que van a ser incontables, incontables. Y aquí, si estamos leyendo en el 15, dice que Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Y Abraham respondió apropiada a una promesa. ¿Qué debemos hacer cuando hay una ley? ¿Cómo debemos responder? Obedecer. 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 Una promesa. ¿Cómo debemos responder? Creer. Creer. Exacto. Y él entendió que no era un mandato. Dios estaba diciendo, yo haré. Y él creyó y él fue justificado. Fue contado por justo. Entonces, no es, este, podemos decir 15 hasta el 6. Y luego, tenemos, tenemos una ceremonia y esto también es en 15, 15 y 9. Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtula y un pichón. Y él trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad en frente de la otra. Mas no partió las aves y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados. Pero Abraham las ahuyentaba y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y aquí el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham y luego dijo varias cosas. Y este, luego 17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Decía que apareció un horno humillante y una antorcha del fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. A tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Entonces, y luego dice los eneos, los eneseos, etc, etc, etc. Pero esta ceremonia, no tenemos mucha información sobre esta ceremonia de partir los animales. Pero encontramos en Jeremías, que obviamente Jeremías es mucho después. Pero en Jeremías 34, 34, 18, hay algo parecido. Y dice, 34, 18, dice, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. Entonces, esto es mucho después, pero es algo parecido. Y está hablando de un pacto y partir un becerro y caminar entre las piezas. Y la idea, pensamos que la idea era que al hacer un pacto, lo que hacían es que partieron un animal y las dos partes pasaban en medio del animal para decir, si yo no cumplo con mi parte del pacto, que esto me pase a mí, que yo sea cortado a la mitad. Y en Jeremías está mencionando que algunos hombres habían hecho esa ceremonia, pero no habían cumplido. Y por eso Dios estaba llamándonos a cuentas. Ahora, si esta es la idea de la ceremonia, regresando a Génesis 15, Génesis 15, ¿quién pasó en medio de las partes partidas? En el 15, 17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y aquí apareció un horno humillante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Antorcha. Sí, la antorcha. Exacto. Entonces, ¿a quién representó humo y fuego? Señor. El Señor. Entonces, piénsenlo. Entonces, Él dijo, parte los animales y luego simbólicamente Dios pasó por en medio de los animales. ¿Qué estaba diciendo? Aceptando. Si yo no cumplo con lo que estoy diciendo, que esto me pase a mí. Entonces, Él no hizo que Abraham pasara, porque Abraham no tenía que hacer nada sino creer. Todas las promesas eran del Señor y Dios dice, Si yo voy a cumplir, y si no cumplo yo, que esto me pase a mí. Entonces, Dios está tomando toda la responsabilidad de cumplir con el pacto. Y podemos también ver más adelante, en 17, realmente es todo este capítulo, todo este capítulo 15. Y luego, en el capítulo 17, tenemos la circuncisión, que es la señal del pacto. Pero lo que quiero apuntar, que estoy adelantándome, pero aquí, con esta ceremonia, Dios está diciendo, Si no cumplo, que esto me pase a mí, ¿cómo es posible que Dios sea partido? ¿Cómo es posible que Dios sea muerto? ¿Cómo es posible que Dios sea matado? Pues tenemos que llegar al Nuevo Testamento para ver cómo es posible. Y vemos que no solamente es posible, es lo que pasó en Jesucristo, que Dios vino. Y aunque Él había cumplido a piedra, letra, todo, el pacto de Dios, obedeciendo perfectamente, Él fue el que fue traspasado por nuestras transgresiones y por nuestras rebeliones. Bien, pacto con Abraham, sigo el pacto de la ley con Moisés, podemos ver Éxodo 19, 3 al 8, y luego Éxodo 24. Tenemos la, una ceremonia del pacto. Entonces, podemos ver, aquí, hemos llamado, no es salvación y preservación, podemos llamar pacto con Abraham como pacto de promesa, pura promesa. Ahora, Moisés, ¿esto será pacto de qué? Ley. Exacto, pacto de ley. Y vamos a ver, tenemos 20 minutos y tres pactos más. En 19 de Éxodo, 3 al 8. Perdón, estoy en Levítico. Éxodo 19. Dice, y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y luego en el versículo 5. Ahora, pues, en verdad, escucháis vos y guardáis mi pacto. Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, etc. Y luego 7. Entonces, Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas esas palabras que el Señor le había mandado. Y versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Entonces, Moisés anuncia las palabras, las leyes, y el pueblo, ¿cómo responde? Diciendo, ¿qué? Que vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Que es una respuesta bastante correcta, ¿no? Este, cuando Dios dice, haz esto, pues, la respuesta correcta es, sí, sí, lo haremos. Y en la ratificación, en la ratificación, que es en Éxodo 24, déjeme, no voy a leer todo porque es 1 al 11, pero déjeme resumir. Dios mantuvo al pueblo a tres distancias. El pueblo estaba a pie de la montaña. Los líderes podían subir algo y Moisés subió más. Entonces, tres distancias. Y luego, de nuevo, el pueblo, más bien, Moisés relató las palabras y las reglas del Señor. Y luego, de nuevo, el pueblo dijo, nosotros obedeceremos. Dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Obedeceremos. Luego, hubo una ceremonia para ratificar el pacto. Esta ceremonia es única en la Biblia. No tenemos otra repetición de esta ceremonia. Entonces, no tiene explicación. Pero resulta que toma, pues, hace un altar, representando a Dios, hace pilares, representando las tribus, sacrifica a un animal, parte la sangre en dos. La mitad de la sangre sobre el altar, la otra mitad esparcida sobre el pueblo. Entonces, ¿qué significa? Lo bueno es que en la carta a los hebreos tenemos una explicación. En Hebreos capítulo 9, 18 al 22, 9, 18 al 22, dice, Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró, se inauguró sin sangre. El primer pacto aquí es el pacto con Moisés, pacto de ley. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera, roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Entonces, si regresamos, entendemos qué era el significado, qué fue el significado de esa ceremonia, limpieza y perdón, limpieza y perdón. Y hay algo muy interesante, que después, después de esa ceremonia de limpieza y perdón, los líderes pudieron subir a Dios, pudieron subir a Dios. Y dice que ellos subieron a Dios y comieron ahí con Dios. Entonces, aquí, aún la historia original nos da la pista de que no podemos entrar en la presencia de Dios si no hay sangre derramada para nuestro perdón. Y obviamente vemos en Cristo el cumplimiento de este pacto también. Bien, bien, dos pactos más. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7. Uno al... Perdón, uno al 17. Entonces, aquí, este es el pacto del reino con David. Y la historia inicia, inicia con... Una observación que el rey David hizo. Dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. Entonces, es algo, algo nuevo aquí. Que ellos, por primera vez, estaban disfrutando paz. Porque disfrutaba de descanso de sus enemigos por todos lados. Por lo tanto, el rey David dice, pues, ya hemos entrado en descanso. Entonces, ya es tiempo de construir un templo para el señor. Y David no inventaba aquí. Porque por medio de Moisés, Dios había anunciado que alguna vez que el pueblo disfrutara paz, él establecería un lugar para que el pueblo adorara ahí. Pueden ver Deuteronomio 12, 10 al 11. Entonces, la idea es, ya que haya paz, yo voy a designar donde deben adorarme. Entonces, pues, David dijo, oh, pues ya hay paz. Entonces, ya es momento para qué? Para el templo. Pero, Dios luego viene a Natán y dice a Natán, no, tengo un mensaje para David. Y luego recuerda a David todo lo que había hecho por él, sacándole de cuidar rebaños y haciéndole rey. Y luego anunció lo que él haría. Y es muy interesante aquí, en mexicano, diríamos que él le volteó la tortilla. Porque David tiene la idea, yo voy a construir una casa para el señor. Y Dios le responde diciendo, al contrario, yo te voy a construir una casa para ti. Y aquí es un juego de palabras que funciona bien en español también. Porque casa puede significar, pues, edificio y casa puede significar familia. Y aquí significa dinastía. Bien. Y aquí tenemos todas las cosas que Dios haría por David. Que él exterminaría a sus enemigos, le daría un lugar. Que él pondría después de él un descendiente sobre su trono. Y él le daría un nombre grande. Y él sería el padre para su hijo. Y él castigaría a su hijo si su hijo desobedeciera. Y dice que nunca más su misericordia se apartaría del descendiente de David. Y luego 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces, aquí es un reino perpetuo, es una dinastía davídica. Y en los profetas, tenemos una... Antes de los profetas, si seguimos leyendo en la historia, En Samuel, en Reyes, en Crónicas, encontramos como desilusión tras desilusión. Pues Salomón, el hombre más sabio del mundo, edifica el templo, extiende las fronteras de Israel. Ya tenemos el cumplimiento. Pero luego, ¿cómo termina su vida, Salomón? Como idólatra. Edificando altares para dioses paganos. Entonces decimos, no es el cumplimiento que habíamos pensado. Y luego Roboam, pues peor. Entonces pierde 10 de las tribus en su primer acto oficial. Y luego, en el norte, 20 monarcas, todos malos. En el sur, 20 monarcas, como la mitad malas, 5 más o menos, 5 buenas. Y luego termina el Antiguo Testamento. Y están exiliados y luego regresan a la tierra. Pero, pues, ¿dónde está el lugar? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la dinastía? Hay un gobernador, sí, es descendiente de David, pero ¿dónde está el trono? Entonces, el Antiguo Testamento, pues, mismo lucha con, ¿qué pasó con esta promesa a David? Entonces, en los profetas tenemos la respuesta. En los profetas tenemos una esperanza que aumenta, que identifica al Mesías con el hijo de David. Y, pues, este, podemos ver Jeremías 23, por ejemplo, Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. Entonces, este, era la idea más y más de que, pues, Dios iba a hacer algo diferente. No solamente un reino como habían anticipado, sino un reino mesiánico y un reino mesiánico davídico. Entonces, estas dos corrientes empezaron a fluir, más bien tres corrientes, hijo de David, hijo de Dios y Mesías empezaron a fluir, confluir en los profetas. Y, obviamente, en el Nuevo Testamento tenemos la realización y la confluencia de estas tres ideas en Jesucristo. Muchas referencias a Jesús como hijo de Dios y también hijo de David. Y, de acuerdo a la promesa de Jeremías, él es la justicia de todos los que confían en él. Porque Jeremías anticipó un día en el cual ese rey sería nuestra justicia. Entonces, en Jesucristo tenemos esto cumplido. Y, hablando de, hablando de profetas, vamos a Jeremías 31 para concluir. 31. Versículo 31. Entonces, aquí tenemos el reino y aquí vamos a concluir con Jeremías 31, 31 a 34. Y esto es el nuevo pacto. Nuevo pacto. Y dice aquí. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocen, conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Pues anuncia un nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto. Y el antiguo pacto aquí se refiere al pacto con Moisés. Porque dice que ustedes no guardaron ese antiguo pacto porque les di mi ley y no lo guardaron. Entonces, no la guardaron. Entonces, en el nuevo pacto va a tener un aspecto muy diferente. No anula la ley, sino pone la ley adentro del pueblo. Y dice que voy a escribir mi ley, no solamente en tablas de piedra o en rollos o en libros. Mi ley va a ser escrita sobre sus corazones. Y ya no nadie tendrá que decir, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos de mi pueblo me conocerán. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y luego la explicación de este cambio radical de tener la ley de Dios no solamente exterior, sino la ley de Dios interiormente y fluyendo desde adentro hacia afuera. Es en la última frase de 34. Pues, y este es el cambio. Este es el parteaguas. Este es lo nuevo. Entonces, dice que él iba a hacer algo definitivo que cambiaría todo el esquema. Y no iba a decir, pues, ignorar su ley. No, iba a afirmar su ley. Pero iba a afirmar su ley poniendo su ley en nuestros corazones. Porque nos perdonó de nuestros pecados. Y esto hace toda la diferencia. En la ley ceremonial había ceremonias constantes. ¿Para qué? Para tratar de conseguir el perdón. Sacrificar animal tras animal tras animal. Pero cada año, tras año, tras año, otros animales y otros animales y otros animales. Y la carta a los hebreos dice que, ¿por qué tenían que seguir sacrificando animales? Porque a fin de cuentas nunca quitaron el pecado. Porque no podemos perdonar el pecado humano con la sangre de animales. Y además, estos sacrificios, ¿qué eran? Recordatorio. ¿Recordatorios de qué? De que somos pecadores. ¿Recordatorios para quiénes? Para nosotros, pero también para Dios. Cada rato diciendo a Dios, somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. Sacrificios que no quitan el pecado. Entonces, en el nuevo pacto, ¿qué iba a pasar? Dios iba a quitar el pecado. Y no iba a recordar más de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya definitivamente, como saben, en Jesucristo trató con el pecado. Para que pueda ser abolido, perdonado. Y Él puede, como el profeta Miqueas dice, puede echar el pecado nuestro al fondo del mar. A su olvido. Y nunca jamás tratarnos de acuerdo a su pecado. Entonces, cada vez más amplia, cada vez más grandiosa, cada vez más obvia, la gracia de Dios en el pacto de gracia. Y cada vez más clara el cumplimiento en Cristo. Y pues Cristo es el fin de todos los pactos, pero podemos ver como todos, cada uno apunta a Cristo. Y luego consecutivamente, todos como grupo, y culminando con el nuevo pacto, anticipa el cumplimiento que es en Cristo. El garantizor del nuevo pacto en su sangre. Bien. Esta es la teología del pacto. A grandes rasgos, en resumen. Y la idea es que esta es la manera orgánica de entender el desarrollo de la Biblia. Desde el principio hasta el fin. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Gracias. Gracias. A ustedes también. Muchas gracias. Y damos gracias a Doug. Ha sido muy amantador aquí. Sí, gracias Doug. Y los espero, si Dios permite, en ocho días, con el nuevo curso Fundamentos de la Comunicación del Tenerife. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.